En RPP, los acontecimientos más importantes del momento tratados a fondo. Enfoque de los sábados. Son las 9 y 5 de la mañana y estamos ya en Enfoque de los Sábados. Este sábado 14 de agosto, un día previo a la celebración de los aniversarios de dos capitales insignias de Perú, Arequipa y Huánuco. Y vamos a tratar el tema de la seguridad ciudadana. Yo he estado en Arequipa justamente dos días y he podido confirmar que, como en el caso de Lima, como en el caso de Trujillo y como de casi todas las ciudades en el Perú, este tema de la inseguridad ciudadana se está tornando en un verdadero problema y en una angustia en realidad para el poblador. Porque no estamos hablando de que las autoridades sean las amenazadas, de que las personas más o menos conocidas. Entonces, cualquier ciudadano en las circunstancias más inverosímiles se ve expuesto a una situación dramática, terrible, como ya la hemos vivido. Y la reacción ciudadana en ese sentido ha sido fuerte, pero un poco todavía perdida, diciendo, bueno, qué cosas se puede hacer, cómo debemos organizarnos, etc. Este es un tema de prevalencia enorme, sin duda, en estas elecciones, tanto municipales, cuanto presidenciales. Y por eso nos hemos permitido invitar a representantes de los cinco principales partidos políticos, de acuerdo a la última encuesta que están, digamos, en los primeros lugares, para conversar sobre el tema y que nos vayan diciendo con toda claridad, más allá de lo que siempre constituye una referencia que yo hago, más allá de las corvinas fritas nadando con su limón. Es decir, que podamos hablar con todo realismo de cosas que se puedan hacer, que tengan primero una repercusión inmediata, pero luego sobre todo trabajar en el mediano y largo plazo, porque todos estos son problemas que no se pueden, nadie va a descubrir la pólvora ni nadie va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, como ya queda demostrado en la presente administración y seguramente también en las anteriores. Están con nosotros el señor Jaime Salinas, candidato a regidor con el número dos por el PPC, que participa en la ley municipal de Lima con Lourdes Flores como candidato a la alcaldía provincial. El general de la Policía Nacional, abogado y contador público de Héctor John Caro, es jefe de la Dincote, candidato a regidor número cuatro de Cambio Radical, que lo encabeza el doctor Alex Curi, y que es una de las personas más solicitadas por nosotros constantemente. La regidora de Lima Metropolitana, Maritza Glave, candidata a regidora con el número dos por el Partido Descentralista Fuerza Social, que lidera Susana Villarán, y desde Trujillo con el ex policía Guillermo Fajardo, integrante del equipo técnico de seguridad ciudadana, y el señor Fernando Andrade, que está también con los dos candidatos a la alcaldía de Lima por Somos Perú, que va a estar aquí como una muestra de que él sí mismo liderará la lucha contra la delincuencia en caso de que sea elegido alcalde. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a comenzar con la dama, vamos a comenzar con la regidora de Lima Metropolitana, Maritza Glave, que es una muy prestigiada profesora. Muchas gracias, Raúl. Lo primero que quisiera señalar es que el objetivo central de Fuerza Social es garantizar una vida libre de violencia en la casa y en la calle. Nosotros hemos planteado desde el inicio, lo ha dicho Susana con una voz muy firme, que necesitamos un sistema metropolitano de seguridad, que tenga una conducción efectiva. ¿Esto qué supone? Lo hemos dicho varios además, un comité metropolitano de seguridad, cuyos titulares sean realmente quienes participan. Actualmente, yo como experiencia en la Municipalidad de Lima, como regidora, habremos tenido un máximo de 10 sesiones, y esto es, en las cuales habíamos discutido temas de política de seguridad. Necesitamos que el Consejo Metropolitano, como lo manda la ley, defina la política de coordinación de seguridad ciudadana entre la municipalidad y la policía. Susana Villarán, personalmente, va a presidir este comité metropolitano, y va a exigir además que sean sus cabezas quienes lo deban participar. Actualmente, por el Poder Judicial, por ejemplo, no va el presidente de la Corte Superior, sino va una jueza de paz letrada. No va, por la municipalidad, el alcalde metropolitano, sino va un coronel en retiro que tampoco forma parte del actual espacio de gestión de seguridad ciudadana. Entonces, tenemos ahí un problema muy grande. No hay una gestión realmente comandada y con liderazgo. Un segundo tema que hemos dicho es, necesitamos más efectivos en la calle. Necesitamos un trabajo coordinado entre Serenazgo y la policía. Este trabajo coordinado debe ser comandado por la municipalidad, y la presencia de mayor número de efectivos, lo hemos dicho, tiene que iniciarse con la compra del franco. Se ha dicho además en el plan que tenemos inscrito en el jurado, varios lo vienen diciendo ahora, y nos parece súper bien que tengamos una coincidencia en opiniones, pero para nosotros esto tiene que ver también con un trabajo directo con el Ministerio del Interior. La compra del franco es menos de 100 millones de dólares, don Raúl, y eso es lo que cuesta la seguridad ciudadana, y necesitamos esa inversión de parte del Estado, y la municipalidad debe pelear por ese fondo, y Susana lo va a hacer, y lo va a hacer de manera directa. Hemos planteado policía metropolitana. Eso no supone crear una policía paralela, ni mucho menos, ha habido una confusión con el tema. Policía metropolitana para nosotros es que el jefe de la policía de la séptima región tiene que concentrarse en solamente el terreno metropolitano, no puede compartir funciones con otras áreas distintas a la metrópoli, y el jefe de la policía tiene que ser quien coordina directamente con la alcaldesa de la ciudad. Además necesitamos unidad de mando, no solamente en temas de prevención y orden público, sino nos parece que tiene que incluir el tema de investigación. Junto con recursos y gestión, Susana Villarán ha planteado con mucha fuerza que así como en la época de la violencia política, quienes vencieron el terror fueron precisamente los ciudadanos organizados, tenemos que apelar a la organización ciudadana y a la participación ciudadana. Bien, continuamos con esta segunda parte de Enfoque de los Sardas con los candidatos o representantes de los alcaldes o candidatos a los alcaldes, los partidos políticos, para conversar sobre seguridad ciudadana. Ya estaban planteadas las cuestiones. Marisa Clave. Nosotros hemos planteado un trabajo directo con la comunidad. Susana Villarán y el equipo que la acompaña ya ha trabajado con juntas vecinales. Hay una experiencia clara. Nosotros hemos planteado, primero, que las juntas vecinales tienen que pasar por un proceso de elección, porque ahorita también tenemos a veces más de una junta vecinal y no necesariamente trabajan de manera coordinada. Entonces necesitamos legitimar a las juntas vecinales. Un segundo tema es, ya lo mencionó el general, el tema de los planes locales junto con las juntas vecinales y la ciudadanía. Y el tercero es un seguro de vida, que es lo que hemos planteado, y seguro de salud para las juntas vecinales, porque son ciudadanos que se enfrentan directamente a la delincuencia, que trabajan en coordinación con su autoridad local y con la comisaría, pero que necesitan mínimos de seguridad. El segundo tema de trabajo comunitario que nosotros vemos es, hace un rato mencionaba alguien, no denuncian, ¿no? Uno de cada tres que sufre un delito no denuncia. ¿Por qué no denuncia? Porque los oyentes sabrán, quienes me escuchan, ¿dónde nos roban? Nos roban en el micro, nos roban en el paradero, nos roban en el mercadito, ¿no es cierto? Las mujeres, además, somos quienes más sufrimos directamente el tema. En la amigualidad. En la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y a veces ocurre que los delitos son menores, don Raúl. Y entonces, si yo denuncio, el policía, ¿qué cosa puede hacer? Lo tiene en la comisaría una noche y se acabó, ¿no es cierto? Porque no hay penas que puedan sancionar delitos menores. No está equipado el programa para las faltas, como se llama. Entonces, la Municipalidad de Lima y Susana Villarán va a implementar, desde el Gobierno de Fuerza Social, un programa de no a la impunidad de ningún tipo. Y tenemos un programa que se llama Devuélvele a tu ciudad. Este programa que plantea mucha de la delincuencia menor, que es, además, el problema grande de inseguridad ciudadana y que es el problema que le compete a la Municipalidad Metropolitana, tiene que ver con jóvenes o tiene que ver con personas que no llegan a ser grandes delincuentes, pero que están a un paso. Entonces, Devuélvele a tu ciudad es un programa mixto. Es, yo denuncio porque soy víctima y no voy a dejar de hacerlo porque sé que va a haber una sanción. Y esa sanción va a ser trabajo comunitario. Y va a ser trabajo comunitario en la zona donde vive, además, la persona, para que pueda buscar un mecanismo de vincularse con su distrito. Tenemos ya experiencia previa de trabajo con pandillas, don Raúl. Hay 400 pandillas en Lima, 12.000 jóvenes en pandillas. ¿Esto qué pasa? Tenemos un nivel de deserción escolar en secundaria muy alto. 110.000 adolescentes salen de secundaria sin terminar la secundaria y están en la calle. Muchos trabajando, ojo, muchos buscando salir adelante porque tenemos un problema muy grande de pobreza y hay que recordar la pobreza sigue siendo el factor más grande de delincuencia. Y entonces queremos trabajar un programa serio con pandillas que es recuperar las expectativas de la juventud. Sin expectativas no se puede trabajar. Y un último tema que es el programa Lima te necesita, termina tu secundaria. Estos son programas específicos. Ya tenemos un plan concreto. Los aplicamos en los primeros 100 días. Y es lo que queremos plantearle a la ciudadanía, involucrarlos en este trabajo y recordar finalmente que tú decías, varios decían, ¿cuáles son los casos emblemáticos? Bogotá, Curitiba, son casos en los cuales hemos logrado un salto en temas de seguridad. Pero hemos logrado un salto en ordenamiento de la ciudad, don Raúl. Si no trabajamos transporte público, si no trabajamos comercio realmente ordenado, si no trabajamos temas de urbanidad, no vamos a lograr, ¿no es cierto?, recuperar el espacio público y recuperar el paradero, el parque y el mercado seguros. Ese es un programa de Susana Villarán, es un programa de Fuerza Social y es lo que nosotros les proponemos a las vecinas y vecinos. Gracias, María. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo está... Voy a parafrasear su filosófica expresión en general. El tiempo que pasa, programa que se esfuma. Desgraciadamente estamos ahí. Y agradezco de verdad la presencia de ustedes y felicitaciones porque no ha habido una confrontación, sino un aspecto constructivo. Disculpe. Pero ha habido un señalamiento... Sí, un señalamiento directo a Susana Villarán. ¿Me permite que siga? Sí, por supuesto, disculpe. Ese es el humilde papel del conductor. Efectivamente, ha habido una mención a Susana Villarán, de modo que concedemos un minutito. Sí, rápidamente. Lo primero, Susana Villarán ha declarado una guerra directa, abierta, desde hace años contra el narcotráfico. No tiene ninguna vinculación, tiene manos limpas, tiene manos firmes. Susana Villarán ha dicho que la droga se la combate abiertamente con tecnología moderna. Tiene experiencia. Ha sido presidenta de la Comisión de Reforma a la Policía. Preside el Instituto de Seguridad Ciudadana y ha sido la primera defensora de la policía. No está coludida con el narcotráfico de ninguna manera. Y vamos a levantar la defensa de la seguridad ciudadana y vamos a hacerlo bien, don Raúl. Por favor, no confundamos a la ciudadanía. Le quiero aclarar. Ha planteado un debate que está planteando a nivel internacional el señor Fox, el expresidente de México. En México, don Raúl, se viene generando una guerra muy fuerte contra el narcotráfico. Y una de las maneras que se ha planteado como debate. Ha dicho o no ha dicho que va a legalizar las drogas. Ha dicho que vamos a plantear un debate. No lo puede hacer, señor. Muchas gracias. Lo ha planteado. Va a combatir el narcotráfico. Ha dicho que va a legalizar las drogas. Manos limpias. Manos limpias. Una de las lecciones que tenemos que sacar de este programa es que si no se deja, a ver, por favor, si no se deja hablar al contrario, estamos dando un espectáculo lamentable de, sobre todo, intemperancia. Hemos hablado de concertación, de conciliación ciudadana, etcétera. Y a la primera que salta esto, inmediatamente se ponen encrespados. No es el mejor camino. Muchas gracias, señores. Jaime Salinas, Héctor John Caro, Marisa Clave, Guillermo Fajardo y Fernando Andrade. Y, como siempre, como siempre, después de estos programas, un diálogo de fe, que no viene mal. Gracias. Muchas gracias. En RPP, esto fue Enfoque de los Sábados.